Una música nos llega a arreglar el corazón Es la música de todos, tu voz conmigo, tu voz mi voz Hoy nos trae la esperanza, hoy nos llena de emoción Se lleva todas las penas, se lleva el dolor, tu voz mi voz El grupo Coral Valencia se queda en casa y canta Una música nos llega a arreglar el corazón Es la música de todos, tu voz conmigo, tu voz mi voz Hoy nos trae la esperanza, hoy nos llena de emoción Se lleva todas las penas, se lleva el dolor, tu voz mi voz 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 Tu voz mi voz